Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos Faltan para el partido contra el Nazaret Partido que tengo que ganar Porque Bueno, Boca Juniors ha ganado 3-0 a Gremio Lo único buena noticia es que Maroni no ha marcado Así que le puedo pillar Le puedo pillar algún gol Siempre mientras hay vida y esperanza Le puedo pillar algún gol Y estoy obligado a ganar Porque bueno, mañana me enfrento Contra él y no es lo mismo Llegar con 5 puntos de ventaja Que llegar con 2 Así que Me hace falta, me hace falta ganar como sea Y en cuanto a goles Pues me saca 7 a Powerbill Al final es el que está Más cerca Y un montón a Alan De hecho Bueno, ya no puedo cambiarlo Pero Tendría que poner a Powerbill A tirar A tirar los penaltis Tengo a Alan Y a César Con tarjeta amarilla Así que Hace falta Encarregar pronto el partido Y sacar a Alan Del terreno Para que Para así Tenerlo mañana fijo Porque Perder a Alan Bueno No Me parece la mejor de las ideas Perder a Alan En el partido anterior A A Boca Juniors Pero Como tengo que ganar Este Pues no lo voy a dejar En el bantillo de salida O sea A jugar Va a jugar Y nada más Esta noche Intentaré Estar en directo A las 12 y 40 Lo intentaré No sé si lo conseguiré Pero Intentaré Estar ahí Para Para dar el partido Contra a Boca De la vuelta De la copa A ver Juego como siempre En defensivo Con marcaje individual Y Y con el centro Vamos Que no he cambiado Mucho En principio Estoy dominando El partido Y bueno Pues es como todo Depende de las primeras jugadas A ver Que salen Por lo pronto Ahí sale un tío Del otro equipo Que está más solo Que la una Uh Y a ver Si las primeras jugadas Pues creo peligro Si va a ser un partido De estos Que ponen de los nervios No debería En principio Bueno Él sigue atacando Nooo Que fuerte Bueno pues toca remontar Madre mía Oye Yo esto lo tengo bien ¿No? Alta Normal Pues Mala pinta Tiene esto De la cruz Ya se pierde el partido De mañana Contra Boca Pero esto ¿Cómo es posible? Me mete otro Tío Está fijo Que me mete otro Nada Esto es otro balón Perdido O no Vamos a ver Lucio lo que hace A ver si me quito Un poco Ese agobio Que me tienen Y Empiezo a crear juego Por ahora Vale Hombre A ver si Alan Es que Alan Pueden decir lo que quieran Pero Alan Nada más que falla Cuando Cuando no hace falta Meter el gol Cuando hace falta Meter el gol Es que lo mete El tío Pero veis Con que poquito Se empata Un partido Lo que pasa Es que este partido No tendría que Estar yendo Como está yendo O sea Yo no tendría Que estar pasando Tantos apuros El segundo Si ya mete el segundo Puff Vamos a ver Es que no me fío Ni un pelo Pero ni un pelo Me fío De este partido Venga Venga Da un pase bueno Y mete el tercero Ya Ole ahí Ole ahí Pau Que Asistencia Que ha dado Por eso digo Que siempre hay que tener Un lanzador de faltas Que te asegure Este tipo de cosas Porque es que No tienes un buen lanzador De faltas Que te asegure Esto Y este partido Lo pierdo Lo pierdo Porque ha empezado Pero es que ha empezado De una forma muy rara Bueno Al final Las estadísticas Son favorables a mi Pero el caso Es que iba perdiendo Y no solo perdiendo Era Más que ir perdiendo Era la sensación De juego que había La sensación De que él iba a marcar El segundo Y de que yo no llegaba A portería Eso era lo malo Del partido Vamos Marca otro Y nos vamos Para casa Bueno Yo creo que Es un buen momento Para cambiar Para cambiar A Alan A ver Voy 1-3 Que Puede ser Que pase Apuros Pero tanto Como para que me empate Tampoco lo veo No se porque No hay Mucha luz Y el caso Es que tengo El foco encendido A ver Un segundo Hombre Lucio tampoco Es malo Tirando faltas Lo que pasa es que Vale Ahora mejor Bueno Le han expulsado A uno Si no me equivoco Ahí está Ya con uno menos Si me empata Ya Es que Es lo que me merezco Porque con uno menos No puede ser Pero claro Si pierdo balones Así Bueno Si luego Él me los devuelve Es cosa buena Por cierto Otra vez Somos 999 Por segunda vez La otra vez Cuando llegué A los 1000 Ni siquiera Los llegué A ver los 1000 Me lo mandaron Una captura Que me la mandó Francisco Y Inmediatamente Me puso Que tenía 992 De Youtube Esperamos Que ya vamos Por 999 O sea Que Falta uno En principio Venga Lucio Ay Ese es el cuarto Bueno Bueno pues Pierdo un jugador Para mañana Para el partido De Boca Juniors Pero Dentro de lo malo No es el peor Jugador Que puedo perder Al fin y al cabo La defensa La tengo bien cubierta De hecho Saldrá a jugar El que está jugando Ahora Gino Rossi Que le están dando Un 5,9 Al pobre Pero En fin Ya veremos Si sale Gino Rossi O si sale Fajardo Cualquiera de los dos Puede Puede salir Creo que recordar Que Gino Rossi Jugaba En este lado De De la defensa Venga Lucio Que tienes ahí Otra oportunidad Ese si que iba a puerta Por lo menos No me gusta Nada Jugar La vuelta De la copa Después de este partido Pero bueno Habría preferido La hora que tenía Claro Si no le iba bien Agustín Tampoco me habría gustado Jugar Si él no entra Vamos a ver Vamos allá Y ganas tengo Por lo poco Que estoy escuchando Ganas tengo De ver El Top Eleven 2019 Bueno Pues nada Seguimos a 5 puntos Y mañana Mañana partido Contra el Boca Juniors Yo creo Mañana en la jornada 19 Que un empate O una victoria Ya me da la liga Una derrota Pues lo deja ahí Porque claro Con una derrota Ya no me puedo permitir Ni empatar un partido Pero Porque en goles Vamos En goles vamos Ahí ahí O sea que en goles Tampoco Y a él le queda Jugar contra este Que es el penúltimo Que yo le gané Por pocos goles Ayer Le queda jugar Contra el SOS En fin Que Con una derrota Mañana Todavía tengo que Pelear la liga Pero con un empate O una victoria Yo creo que Que se queda Bueno Con una victoria Se queda seguro Sentenciada la liga No voy a perder Después de Después de jugar 18 partidos O sea que serían 19 mañana Y no perder ninguno No voy a perder 3 partidos En los En los últimos 7 Eso no tendría No tendría sentido Aunque me lo creería De este juego Vaya Mira Ya hay finalistas Bueno Pues En principio El que pase De nosotros Dos Debería de ganar La La final No No hay mucha Historia En esto Y en la Champions Pues este resultado Me dejó Ayer Trastocado Me dejó Trastocado Porque Además se jugó En el campo De Boca Juniors Y la vuelta A las 4.32 De la madrugada ¿De dónde Coño Será El tío Este? Tailandia ¿Y cómo Pudo Ganarle? No sé No sé Al equipo De Agustín Me da la sensación De que le pasa Algo Y Lo tiene complicado Para saber Que le pasa Pero vamos Yo pensaba jugar Contra él La final Y al final Veremos a ver Si no caemos Los dos en cuartos Hombre A mí me extrañaría Este partido Terminó 1-1 Pero Alan Falló un penalti Y el partido Fue totalmente Para mí Así que a mí Me extrañaría Mucho Pero bueno Cualquier cosa Puede pasar En fin Pues esto es todo Por ahora Espero que os haya gustado No se os olvide Suscribiros al canal Que Que he visto Que hay mucha gente Viendo los vídeos Que no Está suscrita al canal Y me vendría Estupendo Que os suscribierais Todos al canal Así que un saludo Y esta noche Con un poquito de suerte Nos vemos en directo A las 12 y media Hasta luego